¡Muy buenas a todos! Soy Keno, administrador del canal y hoy vamos a hablar de las altcoins. ¿Qué son las altcoins? ¿Cómo se crean? ¿Qué hay detrás de ellas? Teorías de la conspiración, etcétera, 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 incluida la del Bitcoin. Yo creo en alguna de esas teorías. De hecho, creo que hay una que es bastante sólida y, bueno, pues luego la voy a explicar. Y, bueno, básicamente este vídeo es para los que estáis nuevos en el canal, los que estáis nuevos en el canal de Discord, que por ahí tenéis la invitación para el canal de Discord. A ver, altcoins. ¿Qué es una altcoin? Una altcoin es cualquier moneda que no sea el Bitcoin, tan sencillo como eso. Pero ahora vamos a explicar más cosas sobre ellas, así que comenzamos. Bien, pues me voy a poner un poquito más grande, porque tampoco es interesante lo que está pasando con el Bitcoin. Llevamos unos días un poquito aburridos, así que me planto por aquí. Así lo veo, así lo vigilo también. Vale, bueno, una altcoin, lo que decíamos que una altcoin es una moneda alternativa al Bitcoin, cualquier otra criptomoneda que se haya creado. Primero vamos a hablar sobre información de las altcoins, información de las altcoins. A ver, muchas veces se presentan ICOs, proyectos y demás en las que os dan caca coins por oro. Hay empresas que se dedican a ello, que son auténticos expertos en estafar gente. Ha habido a lo largo de mucho tiempo muchas ICOs, o mal llamadas ICOs, que han sido eso. Hay otras que son excelentes, son muy buenas. Pero bueno, hay muchísima información. Uno de los grandes sitios para ver qué monedas, por lo menos, están ahí, de alguna forma, o se han gastado el dinero en esos proyectos, es ir al CoinMarketCap, como siempre. Hemos hecho varios vídeos sobre el CoinMarketCap. Aquí os dejo, no por aquí, un link al vídeo del CoinMarketCap para que veáis lo que es y cómo funciona. Ahora, de todas formas, vamos a ir al CoinMarketCap. Hay muchísima información sobre criptomonedas en todo internet. Y para encontrar esa información tenemos varias opciones. La primera, pues eso, entrar en internet, empezar a buscar, volvernos locos por todos los sitios. Y para saber qué es, cómo funcionan, cómo se hace el trading, como tal. Internet es una gran enciclopedia, está ahí y debemos usarla. La segunda, pues podemos ir a un centro, a un sitio donde nos formen, donde nos formen y nos informen. Las dos cosas, pues que tenga un cierto seguimiento y que podamos formar parte de una comunidad. Bueno, yo, lo que digo siempre, yo nunca recomiendo nada, nada, ni inversiones. Ni que entres aquí, ni que entres acá, ni que entres allá. Pero, sí os puedo decir que si queréis un sitio en el que tengáis un curso que sea asequible, que sea baratito, en el que tengáis todos los vídeos sobre criptomonedas, cómo funcionan, qué son, el inicio del trading, etcétera, etcétera, pues podéis visitar Millennial Trading Group. Por aquí os voy a dejar el link de la web, no sé si me funcionará aquí y si no os lo pondré abajo. Entrar, yo no recomiendo nada, pero entrar, lo veis, y por mirar no se pierde nada. Así que, bueno, pues es un tip que os dejo ahí. Bien, vamos a continuar con el tema altcoins. Entonces, se suele decir que Bitcoin, bueno, pues que lo creó un tal Satoshi Nakamoto, que era un tío fantástico, era genial, pero que nadie sabe quién es. Esto es lo gracioso de todo esto, es decir, yo creo algo, empieza a hacerlo funcionar, se corre como la espuma, empiezan a hacerse, digamos, copias de todo esto, y salen criptomonedas como churros, por todos lados. Vamos a ver qué cantidad de churros tenemos. Vamos a ver qué cantidad de churros tenemos, para eso, PUM, PRESERCHE, vamos a buscar, por ejemplo, BITCOIN. Y le vamos a dar directamente a COIN MARKETCAP. PRING, una maldita, otra, a sumar. Otra, si vamos por 800, jo, qué bien. Bueno, pues vamos a darle, en vez de darle a Bitcoin, vamos a ir directamente aquí a COIN MARKETCAP. Ahora, vemos el listado de las primeras 100 criptomonedas, y vemos que hay 2439 criptomonedas, 19.852 mercados, o exchange, o... No exchange, son mercados realmente, ¿no? Pares de monedas que se pueden tradear, con los que comprar y vender. A ver, ostras, 2439. Bien. Vamos a decir que hay 2438 en el COIN MARKETCAP, sin contar las que no están aquí, en las que elegir, invertir y demás. A mí me parecen muchas, ¿eh? A mí me parece una salvajada, una barbaridad. Ahora bien, si vamos a ver lo que valen, fijaros que ya en el 100, por ejemplo, que está en EXO, que a mí me parece que es una buena criptomoneda, tiene una capitalización total de 46 millones. Ya empezamos a bajar. Vamos a ver qué pasa con la 200. Gross Coin. Ya son 18 millones de capitalización. Esto ya empieza a bajar un poquito. Vámonos a la 300. Esto es muy divertido. 9 millones de capitalización. Etos. Y tampoco es una mala moneda. O sea, cuidado. Token Club. Ni idea de lo que es eso. Pero tiene una capitalización de 9 billones y medio de dólares. Pero, pero, ¿cuál ha sido su volumen en 24 horas? Que esto es lo más interesante. Es decir, esto nos dice el interés un poco, ¿no? Que hay del mercado en ella. 566.000 todavía. 28.000. 28.000. Bueno, aquí me da a ergo. A ver, bueno, es que a ergo es a ergo. A ver. De aquí, 28.000. Es nada. O sea, es 7.400. Nada. 5.000. Y estamos en el top 300. Vamos al top 400. A ver qué encontramos aquí en la parte de abajo del top 400. 5 millones de capitalización. 2 millones al día. 6.000 dólares. 2.800 dólares. 1.119 dólares bitcore. Bitcore, precisamente, es una de las que quería llegar. Porque sobre bitcore hay un montón de publicidad en internet. Ya han sido denunciados muchas veces. porque ponen que Amancio Ortega, que no sé quién, que no sé cuál, está en bitcore. Y es todo mentira. Y aún así, está en la 392. Imaginaros que no nos vamos a encontrar por la 1.000, por la 1.500, por la 1.800 y por la 2.400. Por eso os digo que el tema de altcoins hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Por casualidad, bueno, por curiosidad, por casualidad no, por curiosidad, vamos a irnos al top 500 y vamos a ir viendo qué cosas hay por aquí. P-Chain. 4 millones de capitalización. 4 millones de capitalización. 476.000. Ubik. Que Ubik, hostis, pues, en principio no había nada malo, pero tiene 1.000 dólares apenas de volumen de 24 horas. No sé, Ubik. Fue una ICO que hubo por ahí. Un desastre. Vamos, que esto, de verdad. A ver, hay alguna moneda nueva que puede estar por aquí. VIP, por ejemplo. 477.000 dólares al día y su capitalización es de 3.752.000. Pero esto es real, ¿vale? Mucho ojo también con estas capitalizaciones que, jope, muchas veces lo que mandan a los exchanges es cuidado. Hay que ver primero en qué exchanges están también. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que mirar porque, mirad, Color Local Network, 602 dólares de volumen en 24 horas. 564 dólares HTML coin en 24 horas. Con una capitalización, en teoría, claro, por la cantidad de monedas que tiene, que es una burrada, pero, claro, valen nada cada moneda. Pero si lo multiplicas por todo esto, pues, su capitalización es esa. Teórica. Teórica. Entonces, esto hay que medirlo muy bien. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la moneda en la que se entra y no dejarse llevar por todas estas cosas que muchas veces venden por ahí que no llevan a ningún sitio, de verdad. O sea, a mí, sinceramente, me da igual, ¿vale? Pero yo, en mi afán por informar, por llegar a la gente de alguna manera estas alertas, pues, joder, cuidado, cuidado, porque 547 volumen es un volumen de dólares e imaginaros que alguien mete mil dólares en esta moneda de repente y la puede disparar. Mil dólares, nada más. ¿Vale? Os pueden engañar y decir, mira, ¿cómo está subiendo? Y os dejan ahí colgados con una moneda que no vale nada y que encima está en el 596. Pero bueno, dicho esto, lo que os he dicho antes, si esto es en el 596, imaginaros cómo está el puesto mil, el 1500, el 2000 y el 2400 y pico. O sea, hay auténtica basura en el mercado, lo sabemos, pero vamos a las teorías, vamos a volver a Satoshi Nakamoto, este tío tan fantástico que creó Bitcoin y dijo, venga, se lo voy a regalar al mundo porque yo lo valgo. Hay Biblias, auténticas Biblias, creyentes en Satoshi Nakamoto, pero yo soy, no sé, un poco más enrevesado, llamadme como queráis. Hay una cosa en política que es que para que algo entre de forma natural es la gente quien lo tiene que pedir. Es decir, hemos visto y hemos visto auténticas barbaridades ya en el mundo, por desgracia, en la cual los propios políticos han creado alarmas, alertas, han pasado cosas muy feas y por esas cosas feas que han pasado, que nadie sabe al final en realidad cómo han sucedido y quién las ha hecho, de repente pues la seguridad en el mundo ha tenido que subir y lo hemos pedido nosotros. Yo quiero estar seguro, con lo cual pues tengo que aceptar mil millones de cosas. Bueno, esto es seguridad. Con las criptomonedas pienso que ha pasado exactamente lo mismo. Lo mismo, es decir, se ha creado como algo ¡guau! Poquito a poquito se va adoptando. De momento no hay una adopción masiva ni mucho menos. O sea, somos cuatro gatos, de verdad, creerme que este mercado todavía tiene que realmente expandirse. A alguien se le ha descontrolado en el momento que Facebook dijo yo quiero crear Libra y ser el banco más grande del mundo o el procesador de pago más grande del mundo y han dicho ¡eh! Quieto, que el poder no es tuyo, que el poder es de otros y que cambias y de mano no nos gusta. Entonces, para mí, mi versión real de las criptomonedas es que nos las han metido dobladas, es decir, y estamos todavía en ese proceso de que la gente empiece a conocerlas, empiece a conocerlas. Hace un año o dos o tres casi nadie sabía lo que era una criptomoneda. A día de hoy ya bastante más gente lo sabe, la mayoría, yo creo que incluso hasta un, podríamos decir que un 40% de la población ha oído hablar de ellas, pero todavía es una cosa rara, sigue siendo una cosa rara, aunque os parezca raro, bueno, imagino que todos en vuestros círculos seguramente vuestros amigos os dirán ¡buah! ya está el pesado hablando de criptomoneda, de que sí, que tal, de que el bitcoin, de que tal. Y esto es así. Entonces, hasta que no se vayan todavía adoptando bien, 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 las grandes fortunas van a ir arramplando y nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo. Si no puedes con tu enemigo, únete, es lo que ha pasado. Alguien se, yo es que no me lo creo, es decir, yo no me creo que todo este mercado, que es hacia donde nos querían llevar, hacia donde nos querían llevar, hacia el dinero digital, que estemos todos totalmente controlados y lo estamos aceptando como algo cojonudo, yo lo estoy adoptando como algo muy bueno, porque, me da dinero. Si no, pasaría olímpicamente. Si me da de comer, vale, guay, vamos a intentar subirnos al carro, el tiempo que dure o el tiempo que podamos y nos dejen, pero ¿alguien se cree que vamos a mantener 2.500 criptomonedas en el mercado? Yo no lo creo. Van a quedar X, muy poquitas, altcoins junto con bitcoin y el día que quieran se regulan y se las cepillan. Entonces, en primer lugar, es una creación que no se sabe de dónde. Las vamos aceptando, les vamos ganando dinerito, se crean nuevos ricos incluso, que hacen que, joder, todos esos casos de éxitos que cada vez van más por el mundo con las criptomonedas, la gente diga wow, yo quiero ser como ese, hasta que lleguen y nos den el palo y nos digan no, aquí regulo, todo esto está prohibido, y esto es lo que se deja. Ya está, y esto va a ser así, esto va a ser una realidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Mientras tanto, bueno, pues lo que digo, vamos a intentar rascar. ¿Por qué? Porque si realmente quieres ganar, tienes que especular, y a ver, la gente que ya es millonaria, que tiene muchísimo dinero, no hablo de los que tienen dos millones de euros en el banco, hablo de los de verdad, no necesitan especular, tienen sus inversiones, siguen con pequeñas especulaciones, sus cosas, sus negocios que les dan dinero, punto, no se tienen ni por qué complicar la vida. Nosotros, que somos pobres, estamos obligados a especular. Si no especulamos, no ganamos. Y esto es una realidad. Así que, esto es el mercado de las criptomonedas y de las altcoins. Esto es la realidad. Una especulación pura y dura. Hay proyectos que en sí mismos tienen un valor, hay proyectos que son aire, y hay proyectos que son kaka coins. O sea, hay de esos tres tipos de proyectos. ¿Por qué digo que hay proyectos que solo pueden ser buenos, proyectos que son aire, y proyectos que son kaka coins? Bueno, las kaka coins, pues son esas shit coins, esas monedas que se crean simplemente con el afán de sacarle el dinero a la gente, que son muchísimas, muchísimas, muchas más de las que nos creamos. Las aire, son esos proyectos que en un momento dado pueden llegar a ser algo si alguna empresa los compra, si algún... están todavía en el aire, están ahí en tierra de nadie, que son muy poquitos, son muy pocos, de verdad, son muy pocos, de... posiblemente sea el 10% de lo que hay ahí. En el Bitcoin Market Cap 6.439, posiblemente 240, sean los que son aire. Y luego tenemos, pues eso, un top 20, 30, 40, 50, con ciertas características que posiblemente, incluso alguna que todavía no se ha creado, sean las que estén ahí para quedarse. El top 50 va cambiando continuamente, lo hemos vivido en los últimos años. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. El problema es que en todos estos proyectos que son Kaka Coins y aire, hay gente que es muy joven, gente que es irresponsable, hay chorizos, hay de todo. Entonces, claro, es muy difícil ver por dónde van. Hay proyectos que son muy oscuros, muchos proyectos, por ejemplo, asiáticos, que, joder, son muy, muy, muy oscuros, sobre todo los chinos, no terminan con esas previsiones que han tenido ahora por aquí, ahora escondidos, ahora. Entonces, es muy difícil adivinar, ¡pling! Está la campana. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos en una web de una moneda y vemos, joder, qué casualidad, macho. Todos los chinos, todos, todos los chinos, sin excepción, que están en una ICO o están en una criptomoneda o están en tal, todos han estudiado en el Meet, si no han estado en Google, si no han estado en Facebook, si no han, dices, ostras, y claro, ¿cómo pruebas que ese chino ha estado ahí? Porque lo dice una red social de negocios. Guau, guau, no sé, chicos, cuidado, ¿vale? Cuidado con estas cosas. En cuanto a las altcoins, que ahora mismo pueden valer algo, puedan tener un cierto futuro, que no sabemos exactamente cuáles son, podemos adivinar, más o menos, jugar, adivinar, nos las van a robar. Esta es la mala noticia. ¿Por qué? Ya lo están haciendo, es decir, cuando tú pampeas Bitcoin, Bitcoin sube, ¿qué pasa con las altcoins? Baja. Pero curiosamente, cuando Bitcoin baja, las altcoins también. Entonces, según maneje yo el Bitcoin, esas grandes fortunas que lo manejan, esas ballenas, esos diablillos que hay por ahí, que nosotros no jugamos a adivinar el mercado, nosotros jugamos a adivinar, a ver qué narices van a hacer ellos. Si las quieren a un centavo de dólar, las van a tener a un centavo de dólar, las van a coger, van a coger todo lo que puedan y luego ya te las irán vendiendo, como les dé la gana. Incluso algunas que serán paja, nos las compararemos como tontos y bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Es complicado adivinar el futuro de este mercado porque es tan joven, pero a mí me encanta, la verdad. ¿Por qué? Porque es muy dinámico, es líquido y se puede trabajar en él. Bien, el crear una moneda, a pesar de los pesares, de lo que mucha gente cree, es facilísimo, es sumamente fácil. Crear un token de Ethereum es más fácil todavía y más barato todavía. Entonces, claro, cada uno tener su propia criptomoneda, una empresa o tal, es facilísimo. ¿Por qué? Porque todo está en Github, son todos códigos abiertos, no todas, pero el 99,5% son códigos abiertos. Entonces, podemos hacer una bifurcación mañana de monero, es facilísimo y nosotros tener nuestra propia criptomoneda. Si lo podemos hacer nosotros, que somos unos pringados, yo soy aquí un don nadie que está en mitad del mundo de YouTube y puedo hacerlo. Si puedo hacerlo, entiendo que una persona con un poquito de recursos lo puede hacer, generar publicidad, generar unas webs, ir a un evento, ir a cualquier evento de estos que hay, gastarse 5 o 10 mil dólares en poner un stand, decir, estamos aquí, somos un proyecto de la leche, venderte la ICO y luego explotar. Por eso, yo no hago hold prácticamente de ninguna altcoin. Es un mercado al gusto, es decir, sí que efectivamente hay proyectos que tienen futuro, XRP, Ripple, lo llaman el diablo, pero bueno, pero está ahí y la opción que tiene es muy grande. La utilidad también, hay muchas criptomonedas que tienen una utilidad enorme, pero como no sabemos la que hay, personalmente, prefiero tradearlas, si me dan algún beneficio en algún momento bien, pero holdear muy, muy, muy pocas. De verdad, es mi consejo, es mi opinión. Yo, como en mi canal, pues doy mi opinión, cada uno el suyo que de la suya. Entonces, tener mucho cuidado con las altcoins, simplemente, este capítulo no es solamente para decir que una altcoin que es, que no es, como se crea, podéis ir a mirar, por ejemplo. Vamos a ir a, ya que he hablado de Monero, vamos a entrar en Monero. Tenemos su website, los anuncios, su explorador, aquí es donde vemos como la cartilla del banco, ¿vale? Y vamos a ver el código fuente. Impresionante. Aquí en GIFHAD tenemos todo, todo, para crear, si os leís el Ritmi.md, ¿vale? Vais a tener todo lo que podéis hacer para crear una bifurcación de Monero, está absolutamente todo, ¿vale? Y crear vuestra propia criptomoneda, además, con CryptoNode, que es, 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 su código es genial, porque protege nuestra intimidad a tope, además, una cosa muy importante que es resistente a los ASICs, los ASICs son estas maquinitas que inventaron los chinos para minar a tope, entonces, CryptoNode se mina con, con CPUs, no sé si con GPUs permite en algún caso con un código que engaña al sistema diciéndole que es una CPU, pero bueno, es genial, es genial, ¿vale? Porque protege nuestra privacidad, entonces, cualquiera de vosotros podéis crear con CryptoNode una moneda que salga de Monero, una de Monero, una bifurcación y tenemos una moneda nueva, la podemos llamar KakaCoin, pues ya tenemos KakaCoin creada y hacer lo que queramos con ella y encima, pues utilizar los monederos que ya tiene Monero, bla, bla, compatibilidad, pero esto en el caso de Ethereum es más fácil todavía, porque yo utilizo todos los monederos de Ethereum que sean compatibles con los tokens de Ethereum, digamos, MyEtherWallet, digamos, el Zorrillo, digamos, cualquiera de ellos, ¿vale? que son compatibles y no me hace falta ni siquiera tener un monedero, ni siquiera crearlo, solamente creo el token y utilizo sus monederos para lanzarlas de una a otra, pam, 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 fácil, muy fácil, aquí están los códigos de todas las monedas, yo ya hice en su día, bueno, tenéis el clonar o descargar, yo ya hice en su día unas pruebas con las famosas CariCoin, conocidas en el mundo entero, vamos, conocidas básicamente solamente en mi portátil, las miné con ellas, era rico, 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 millonario, y ahí se quedaron, era un experimento, lo maté, entonces, resumiendo, a grosso modo, las altcoins, todas aquellas monedas que son alternativas al bitcoin, tenemos, pues, habrá como 3.000, si habrá como 3.000, porque en el CoinMarketCap nos dice que hay 2.400 y pico, más toda la cantidad de scams que hay por ahí, no nos fiemos de todas estas que hay por ahí, ir a los mercados, a los markets, siempre, aquí en la pestaña de markets, ir a ver en qué markets está una moneda, si está en uno o en dos, cuidado, a no ser que sean exchanges muy fiables, porque te puede pasar que acaba de salir una IEO, en Binance y solamente está en Binance Dex, eso es normal, ¿vale? Pero, si es en un Kaka Exchange que tiene poco volumen y demás, pues, por ejemplo, yo que sé, Gravix, no sé qué es Exchange Gravix, no lo conozco, el par Monero BTC tiene un volumen en 24 horas de 6 dólares, pues, yo jamás compraría primero Monero en este exchange, y segundo, cualquier moneda en la que solamente esté en este exchange, y que tenga un volumen ni de 3.000, ni de 2.000, ni de 5.000. Tened mucho cuidado con eso, vigilar bien esto, informaros muy, muy bien de cada altcoin, cada criptomoneda que salga, bien, da igual si había ICO o si había que empresas de estas raras que venden una moneda suya que dice que va a salvar al mundo, y bueno, pues esto es lo que son las altcoins, básicamente, o sea, poco más hay que decir, a partir de ahí lo que hay que hacer es estudiar cada uno de los proyectos, es decir, a mí me interesa Zcash, una moneda que para mí es espectacular, igual, protegiendo la privacidad, o Basic Attention Token, Basic Attention Token, pues nos podemos ir a su website, ¿vale? y vemos que es la ORG y ¿qué es el Basic Attention Token? vamos a estudiar, vemos que, uy, GetBrave, que tiene un navegador, ahí va, pues resulta que si yo utilizo este navegador, me regalan tokens para que pueda premiar a terceros, incluso si veo publicidad me pagan por ello, vale, guay, ¿me puedo descargar Brave? sí, vale, Brave, ¿en qué está basado Brave? Brave es un navegador que está basado en la misma tecnología que el navegador de Google, vale, fantástico, ostras, o sea, que es una especie de clone del navegador de Google, pero es más seguro, tiene estas características, es decir, lo que os quiero decir con esto es que estudiéis bien los proyectos en los que invertís, a ver, si yo voy a invertir en algo, por lo menos conocerlo, pero es que hay cosas que llegáis a una charla, o cuentan cuatro historias y ya os lo habéis creído, no, esto tiene mucho, va mucho más allá, vale, he puesto el ejemplo de Brave como puede ser el de cualquier cosa, ¿quién está detrás de Brave? Pues, mirad a ver quién está detrás de Brave y diréis, ahí va, pues este señor resulta que sí, joder, que lleva toda la vida con códigos, con software, etcétera, etcétera, que utilizamos todos los días y que, bueno, pues oye, parece ser que sí, que es alguien importante en el mundo, ya tecnológico desde hace muchísimo tiempo, bien, no es un chino de la mano perdida de Dios que no se sabe ni quién es y que dice, dice su perfil en una red social que es no sé quién y que ha hecho no sé cuál, entonces, esto es a lo que yo me refiero, los socios que tengan y que sean reales, sus redes sociales, qué movimiento tienen, todo ese tipo de cosas es un estudio que hay que hacer de una moneda, que es un rollo, pues claro que es un rollo y si no, pues tradear las que sean, estén en tops interesantes, del 100 para arriba, del 200 para arriba y con mucho cuidado, ¿vale? Todo esto, evidentemente, no es un consejo, simplemente es mi opinión, os la doy y si os es válida, pues fantástico, si no os es válida, pues ya lo siento, menudo coñazo de vídeos habéis tragado, ¿vale? Pero, pero, si te gusta el vídeo, es un muy buen momento para darle un like, para suscribirte al canal y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.